Quisimos conocer la respuesta por parte del director departamental de Asmesalud con el tema de ser una de las EPS a la cual no iban a ser atendidos sus pacientes en el Hospital Universitario de Santander debido a la cartera morosa que deuda. Un hecho que nosotros no podemos desconocer, efectivamente existe una cartera pendiente tanto con el Hospital Universitario como con los demás hospitales de la red pública del departamento. Pero también hay que hacer claridad que quizás nosotros como EPS Asmesalud somos las que tenemos una cartera mucho menor con el Hospital Universitario. Cabe recordar que existe una normatividad por parte de las Secretarías de Salud tanto departamentales como municipales que adeudan recursos significativos para sanear las carteras morosas con las EPS. La financiación del sistema de salud se hace mediante diferentes fuentes de financiación y una de las fuentes de financiación indudablemente es el tema del dinero que tienen que dar los entes territoriales en este caso el departamento de Santander por el tema de los servicios prestados o que no están dentro de lo que se llama el plano obligatorio de salud. Lastimosamente hay que decirlo que la cartera que en este momento tiene el departamento de Santander para con la EPS Asmesalud es bastante alta y ronda aproximadamente a 4.200 millones de pesos. Es importante recalcar que la EPS Asmesalud ya solucionó la atención médica de todos sus pacientes y continúa ofreciendo su mejor servicio en pro de la comunidad santandereana.